Hola, ¿qué tal chapicitos y chapicitas? ¿Cómo están? Yo soy Dulce y me dicen las churis. Hoy yo les quise enseñar a hacer unas ricas y deliciosas trufas, sí, de las que venden en tu tiendita. Pero hoy te las voy a enseñar a hacer más ricas y en tu casa, porque llevan quesos cerezas. Bueno, ya. Antes que nada, queremos mandar saludos a nuestros chapicitos Irma Peña, Marlene Flores, Ashley Vázquez, Alejandra Vergara y Ronaldo, Conixe, Miamont Hernández y Salvador Salcedo. Es así que comencemos. ¿Qué creen? Que me robé la cámara y no saben chapicitas. Y los ingredientes que vamos a necesitar son una barra de queso crema, cobertura de chocolate para derretir, unas cerezas, estas son opcionales por si le quieren poner a sus trufas, granillo de chocolate y de colores y si quieren decorar unos capacillos. Es así que comencemos a preparar nuestra mezcla. Y bien, mis chapicitos, ahora vamos a tomar una taza de chocolate para derretir y vamos a pedirle a un adulto que no las derrita a Bayomaría o en el microondas. Y en un recipiente vamos a poner nuestra barra de queso crema y vamos a agregar nuestro chocolate ya derretido. Y ahora vamos a mover bien hasta que nos quede una masita. Ya que tengamos nuestra masita, ahora vamos a llevarla a refrigerar por 20 minutos para comenzar a hacer nuestras bolitas. Ahora lo que vamos a hacer es muy fácil, vamos a solo tomar una poca de nuestra mezcla y vamos a tomar una cerecita, la vamos a agregar y vamos a hacer esto, vamos a hacer una bolita. Ya que la tenemos, vamos a pasarla por chispas de chocolate o de colores, las que quieran. Ahora vamos a llevarla al capacillo y así sucesivamente. Y ahora yo invité a Chapis a probar. Hola, Chapis. Siempre me invita, ahora yo la invité. Prueba. A ver, pues estas son unas trufas muy ricas. Vean que el chocolate le quita así como que todo lo dulce. Vamos a ver. Están riquísimas Chapis. Pruébenlas. Anímenlas a sus papás. Y animen a sus hijos, ya que también ellos pueden participar en la cocina. Qué ricas, me encantó con la cereza. Qué ricura. Pues es importante que las mantengan en refrigeración ya que tienen el queso. Y pues si los hacen para sus invitados, les van a encantar. Pruébelas, háganlas y disfruten el final. Hasta la próxima. Nos despedimos. Un beso. Un beso. Un beso. Un beso.